El ministro de Economía del viaje a Cuba, donde participaron 40 empresarios salvadoreños, se informó que ambos países están considerando iniciar un proceso de negociación de un tratado comercial parcial. Héctor Dada-Iresi informó que el encuentro entre empresarios salvadoreños y el gobierno cubano permitió cerrar negocios arriba de los 5 millones de dólares. Uno de los aspectos que se abordó fue el mecanismo de pago con la banca estatal, debido al bloqueo que mantiene la isla. Recuerden que la mayor parte de nuestra banca está en manos transnacionales en este momento. Los mecanismos de pagos son difíciles. Allá tuvimos al presidente del banco hipotecario que hizo una exposición junto con personeros del Banco Central de Cuba para dar garantías de mecanismos de pago en los que la banca estatal salvadoreña va a ser parte y se va a hacer triangulación con bancos que no tengan las restricciones que señala la ley. Eran 20 empresas las que ya hacían exportación. Algunas, por supuesto, mantuvieron su presencia en el mercado cubano y de esas 20 en el grupo que viaja ahora a Cuba han sido 9 con una experiencia que le sirve al país. Sobre la preocupación de la Cámara de Comercio referida a la resolución de conflictos, el ministro aseguró que eso fue tomado en cuenta en los acuerdos firmados. Si hay algún contencioso que se nos pueda generar por interpretaciones diversas de lo que pueda ser un acuerdo de asociación por un trato discriminatorio contra nuestros productos, vamos a aplicar las reglas que las normas internacionales representan y es en esos organismos internacionales que deben resolverse los conflictos internacionales, no en tribunales locales, como alguien ha dicho. Durante este encuentro, ambos gobiernos también se comprometieron a reunirse dentro de dos meses en La Habana para iniciar un proceso de negociación de un acuerdo comercial parcial entre estos países. Para Teleprensa, Canal 33, Lorena Díaz.